Música Estamos escuchando una cortina que nos encanta de Fandemia esta banda que Fabián Spampinato creó junto a Marisa Wiedmer en cuarentena por eso Fandemia y todos los lunes con un tema nuevo, con una composición con músicos a la distancia estarán en Mar del Plata, algunos estén en Mar del Plata digo o en Buenos Aires o en otros lugares del mundo todos a la distancia envían su material que compagina y edita Fabián Spampinato este es muy particular, a mi me está gustando muchísimo lo que está haciendo Fandemia me parece lo más creativo creo que en el país porque todos los lunes están sacando un tema nuevo composiciones algunas que quedaban guardadas, que había que retomar o versiones como siempre hace Fabián, mejoradas versiones con su estilo y con la generosidad que tiene de invitar a otros músicos bueno, este es muy particular y lo va a explicar el propio Fabián ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal Rodolfo? ¿Qué tal oyentes de Arte y Parte? mi nombre es Fabián Spampinato y como todas las semanas agradezco la invitación de este hermoso programa sobre todo de Roberto, que nos suena una gran amistad profesional primero y después la vida hizo que se vaya transformando en algo muy cariñoso de gente que se admire y se quiere bueno, si habrán escuchado otras semanas desde el 11 de mayo subimos cada lunes a las redes un tema con un proyecto que se llama Fandemia Fande Funde, divertido tratando de hacer la pandemia un poco más agradable para nosotros los que tocamos, los que hacemos música reuniéndome con músicos de distintos lugares del mundo Polonia, España, Uruguay y también del país y ya hemos hecho, con el tema que hoy les voy a presentar 10 temas, 10 canciones 5 nuestras y 5 otros artistas la que hoy me toca presentarles es una composición mía que hice cuando tenía 17 años en un bandoneón que estaba en un placard mi viejo era letrista de tango actor bohemio, inventor pero también comerciante y demás y en un momento cerró su etapa y se vino a vivir con mi vieja Mar del Plata nosotros somos de Mataderos y siempre me alentaron mis viejos empecé a ser muy grandes mi viejo nació en 1915 mi hijo de italianos y me tuvo a mí cuando tenía casi 50 años por consiguiente empecé a ser un matrimonio de personas educadas por italianos que nacieron hace dos siglos o sea, no en el siglo pasado sino en el anterior en 1800 y pico me han dado una libertad enorme para hacer lo que se me cantara a nivel artístico nunca me censuraron nunca me apoyaron y yo verdaderamente considero que los los amo y los amaré por siempre y cuando tenía 17 años se me ocurrió hacer una milonga o sea, yo vengo del palo del rock y ahora estoy tocando algo más jazz fusión con Magnolia mi banda de cabecera y en ese momento llamaba a mis viejos y era una melodía que hice en ese bandoneón pero no me terminaba de conformarme parecía que el estribillo era muy pobre hasta que el 2 de julio pasado 40 años después dije lo voy a grabar la tengo que grabar y me puse a hacer a las 5 de la mañana una de las tantas noches de insomnio en esta cuarentena me puse a grabar una base con guitarras hice todas las melodías de violín de bandoneón las bases básicas de milonga en ese arpegio grabé un bajo y se lo mandé a Luis Herábulo el baterista de Piazzolla el baterista de Spinetta quien toca ahora en las 18 minutos y él me dijo algo muy lindo dice mira Fabi yo estoy muy ocupado en los momentos grabando muchas cosas pero te quiero mucho y la historia es muy conmovedora y la historia es que decidí titular además esta milonga con el primer encuentro de coqueteo entre mi vieja que tenía 16 años y mi papá que tenía 21 allá a fines de 1930 mi vieja le pregunta a mi viejo algo y mi viejo le responde con su manera bohemia y eso decidí que fuera el título de la canción la canción se llama cuando usted quiera que yo le dé un beso tireme de la corbata y es una anécdota que siempre contaba mi vieja y que quedó en el circuito familiar como algo muy muy pintoresco muy galante y así titulé esta esta obra vamos a escucharla ahora les agradezco a Rodolfo y a Roberto que me permitan otra vez más hacer este tema con ustedes y creo que quedó una obra completa después les cuento a los músicos porque son fantásticos todos además de Luis Herábalo está el trío de guitarristas de porteño la guardia nueva pero vamos a escuchar el tema si les parece y después les comento quienes tocan esto es Fandemia el décimo tema que subimos lo encontrás en YouTube así como Fundemia y el tema se llama cuando usted quiera que le dé un beso tireme de la corbata milonga para Santos y María ¿qué le pasa ¿qué le pasa a Santos? lo noto un poco triste así es María así es ¿y ya qué podría hacer? cuando usted quiera que le dé un beso tireme de la corbata ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a Santos? ¿qué le pasa a Santos? ¿qué le pasa a Santos? ¡Gracias! 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 Y cuando usted quiera que le dé un beso, tíreme de la corbata, que es lo que le dijo mi viejo a mi vieja, y se escucha en esa recreación entre la actriz Vanina Alonso y el genial locutor y querido amigo y padre mío, radiofónico, él fue el primero que me dio lugar para que yo haga radio. Yo tenía 18 años, y esta milonga cuenta un poco el encuentro entre una chica de 16 años, mi madre, después sería mi madre, y un muchacho de 21, y ella con su inexperiencia intentando coquetear con él, lo ve triste porque mi viejo venía de un desengaño amoroso con su primera novia Consuelo. Y ahí se conocieron definitivamente, y se vivieron hasta que mi viejo murió, juntos, y 10 años después murió mi vieja. Bien, Luis Cerávolo, baterista de Piazzolla, de Spinetta, de la banda de Nero Herrada, y tantísimos proyectos más en la batería, el trío de guitarras, La Guardia Nueva, en el violín está Lautaro Cecilio, increíble violinista marplatense, en el piano Manu García, mi querido y talentoso y alucinante pianista que toca con Magnolia, conmigo. No me quiero olvidar de nada, Martín Santos, y Marisa Weidmer, mi socia de Fandemia, en Clarinetes. Está, como les dije, Eduardo Zanoli en La Voz, y Vanila Alonso en La Voz Femenina. Y no me voy a olvidar del corazón del tema, el bandoneón, el fuelle, Guido Libralato, un genial, talentoso, sensible, profesional, bandoneolista marplatense. Y bueno, yo toco el bajo, toco percusiones, percusiones alternativas, metí un bossa nova en el medio de una milonga, todo lo que se escucha de fondo, hice como un mix de cuatro tipos de percusiones distintas. Toco también guitarra acústica y realicé el video que pueden ver en internet. Fundemia, o sea, Fandemia, pero F-U-N, de fan, de divertido, es el tema número 10. Cuando usted quiera que le dé un beso, tíreme de la corbata, milonga para Santos y María. Creo que no me olvide nadie, y perdón si ocurrió esto, y gracias Roberto, te quiero, te admiro, gracias Rodolfo, te quiero, te admiro, y gracias a todos y a todas, los y las oyentes de Arte y Parte, por volver a compartir esto que para mí es muy movilizante, y que es un homenaje a mi familia. No, gracias para vos Fabián, porque como decía recién, todos los lunes es un tema nuevo, con arreglos nuevos, con las grabaciones, con los músicos a distancia, yo no tengo dudas. Por lo menos en el país, hasta donde llegamos a ver, no hay nada más creativo y más hermoso en la cuarentena que Fandemia. Y estamos todos los lunes esperando para compartir una nueva composición. Esta, tan movilizante, como decía Fabián Espampinato, cuando usted quiera que le dé un beso, tíreme de la corbata, milonga para Santos y María. Yo, Fabián, creo que la llegué a conocer, ahí cuando íbamos a FM de Rock, en la calle Marcosastre. Abrazo grande para Fabián Espampinato. Arte y Parte, Cultura Marplatense, de lunes a viernes, con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera. Por Estación Vinilo, 89.1.